Música ¿Sabías que con buenos chistes y lindos juegos los niñitos pueden aprender a leer? Eso nos dice el cantautor y pedagogo Luis Pesetti, que presentó su libro El chiste de leer. Surgió después de la pandemia y viendo todas las dificultades de los chicos en la lectoescritura y viendo por ahí la momia que se le pedía de actividades cuando estábamos en pandemia tratando de sostener la escuela. Pero una cosa es sostener la escuela en época de normalidad y la otra cosa era tratar de sostenerlo en medio de aquel delirio que vivimos que hubiera sido como continuemos con las actividades de la playa cuando al barco lo desviaron para el Polo Norte, suponete. Pero igual vamos a continuar con las actividades de la playa que estaban estipuladas. A los chicos les sonaba raro eso. Los chicos exigen una congruencia enorme. Si aprendes algo, lo aprenden mejor si tienen operatividad, si tiene operatividad, si es una herramienta en el mundo. Entonces fue tomar chistes y desarmarlos y desarmarlos para que sirvan para que adultos y niños que están en proceso de aprendizaje la pasen bien y aprendan. Hay juegos, hay chistes, muchos chicos, hay ruidos para leer en voz alta de la vida real, minu, minu, rumrum. Y capítulos. El segundo capítulo es el 34. ¿El segundo? Sí. ¿Por qué el 34? Sí, para que sentís que avanzás más. Muy bien. El capítulo 711 es el tercero. Con chicos le enseñás sí y no, que esto es sí, que esto es no, y de menos de dos años ya puede leerlo. ¿Qué pensás de cómo se enseña, no? De la docencia. Si no querés, no. Esto. Esto pienso. Hay mucho, mucho más todavía en la Feria del Libro, aunque falta muy poquito para que llegue a su fin. Quedate ahí en nuestras redes sociales, arroba canalacultura. Por donde está la cultura, está canalá.